Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hacer que los huevos exploten o eclosionen. Para eso los vamos a llenar de cosas que crecen con el agua. Vamos a hacer tres experimentos distintos, uno con canicas de agua, otro con slime bath y jelly bath, y otro con garbanzos y alubias. Este último lo podéis hacer cualquiera, no hace falta comprarnos en sitios especiales. Pues vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar nuestros huevos. Vamos a vaciar seis. Para hacerlo ponemos una tirita y pinchamos con una chincheta o con un clip, lo que sea, lo que tenga punta y nos ayude. Ponemos la tirita para que no se rompa la cáscara. Y ahora con cuidado vamos haciendo un agujero grandecito para ir metiendo las distintas cosas. Una vez hecho un agujero en cada lado del huevo, soplo por uno de ellos y vacío todo lo que es el huevo. Lo he hecho en un bol para poder hacer luego una tortilla o lo que queráis. Bueno, pues vamos ya con el primer experimento. Vamos a meter en un huevo garbanzos. Vamos a poner los pequeñitos de pedrosillano y en el otro vamos a meter alubias. Lleno bien el huevo para que los garbanzos estén hasta arriba. Y hago lo mismo, como digo, con alubias. En este experimento se trata de ver qué ocurre cuando se inflan con el agua, cuál de las dos legumbres va a romper antes el huevo. Bueno, pues ponemos nuestros huevos llenos de garbanzos y de alubias en unos vasos y vamos a llenarlos con agua. Llenamos bien, que tapen el agujero. La ventaja de estos productos es que pesan los huevos y se van como hacia el fondo. Ya veremos que no pasa siempre. Bien, entonces llenamos hasta arriba y dejamos. Vamos a ver qué pasa. Bien, pues dejamos pasar el tiempo y veis que los garbanzos a los 15 minutos han empezado a romperse. Las alubias, nada. Vamos, una rajita super fina, pero nada. Y los garbanzos, fijaros, ¿eh? ¿Veis las alubias? A lo mejor también depende de la variedad. Quiero que me pongáis en comentarios si queréis que hagamos más experimentos de estos y que pondríais dentro del huevo. Bueno, pues el garbanzo continúa creciendo muchísimo y la alubia tan tranquila. Así hasta que empieza un pelín a romper la alubia. Un pelín, veis que ya va marcando. Pero el garbanzo, fijaros, hasta qué punto ha roto, que hasta se salen ya los garbanzos dentro del huevo. Veis que ya se me ha salido uno. Está claro que han ganado los garbanzos. No sé quién lo dijisteis la otra vez, pero habéis ganado los que dijisteis garbanzos. Y las alubias, fijaros, al cabo de una hora, hora y cuarto, empiezan a romper. Los garbanzos en ese mismo tiempo ya han roto casi todo el huevo. Y las alubias después de hora y media, dos horas, fijaros también. Este es el proceso del garbanzo a cámara rápida. Está hecho a una velocidad altísima, ¿eh? O sea, tardan en total como media hora en acabar así. Bien, vamos con el siguiente experimento. Vamos a poner dentro del huevo Orbit, pequeñas y grandes. Os recuerdo que las Orbit son también como las bolitas de gel, cánicas de agua, en fin, crecencios, les llamáis de muchas maneras. Son bolitas pequeñas, como veíamos en otros vídeos, que a medida que los ponemos en agua, empiezan a crecer. Y llegan a duplicar, no, a triplicar tampoco, a crecer 150 veces el tamaño original. Fijaros el proceso, ¿eh? Bueno, pues para meter las bolitas pequeñas dentro del huevo, yo lo que he hecho es quitar media pajita de refresco, ¿veis? Y usarla como cucharita, porque manchan mucho, es mejor no usar las manos. Entonces voy a meter toda una bolsita en uno de los huevos. Y en el otro huevo voy a meter toda la bolsita de las Orbit grandes. Vienen nueve. Pues nada, ahora igual que antes, ponemos cada huevo en un vaso de agua. En un vaso, vamos, y ahora lo llenamos de agua. Yo, como veis, cojo vasos que estén bastante ajustados al tamaño del huevo para que no estén por ahí flotando. Llenamos. Y otra cosa que es interesante de estos experimentos es ver como cada una de estas cosas que vamos metiendo rompen el huevo. Vamos a ver que son de manera diferente. Veíamos que las legumbres van como poco a poco, así rompiendo la cáscara por distintos puntos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pasa que estos flotan, entonces tardan más en coger peso, digamos. A medida que van llenándose de agua, yo he llenado de agua todo el huevo, a medida que van inflando las bolitas, empiezan a pesar más. La bolita recoge el agua y empieza a pesar el huevo. Una vez que pesan suficiente para que no floten, las puedo llenar un poco más de agua. Y la sigo dejando. Qué nervios, ¿eh? ¿Cuál será la que rompa antes el huevo? ¿Veis? Esta es la pequeña. Estas son las pequeñas. Una se ha escapado. A mí me extrañaba que no se escaparan antes. Y empiezan a soltar como pompitas porque están recolocando y cogiendo agua las que están dentro. Bueno, pues ya veis, al cabo de hora y cuarto, más o menos, se ha roto el huevo de las pequeñas. Es decir, que ni me había enterado. Porque, fijaos, se ha roto por abajo. O sea, que igual en vez de hora y cuarto ha sido hora y diez. Toda la parte de abajo ha salido disparada. Es como si hubiera explotado. Tengo que grabarlo. Si ponéis muchos me gusta, si igual lo hago, lo grabo a cámara lenta para que lo podamos ver. Y el grande, nada. No se mueve. Se ve un poquito que sobresale una de las bolas. ¿Ves? Se aprieto. Es como que intenta poner más agua. Pero nada. Así que, como ha ganado pequeño, voy a romperlo. Está duro, ¿eh? No estaban haciendo tanta fuerza. Y ahora, ¿veis? Están ahí todas. Vamos a ver si unas han quedado más pequeñas que otras y no les dejaban crecer. Voy a volcar este vaso con las bolitas en un bol para poderlo ver. Entonces, fijaros, ¿eh? No parece. Parecen todas del mismo tamaño. Uno, quizá un pelín menos, pero vamos, más o menos. Lo que pasa es que estas bolas, las grandes, deben crecer mucho más lento en comparación con las otras. Bueno, pues vamos al último experimento, el que vamos a hacer con Jelly Buff y Slime Buff. De momento van garbanzos y pequeñas. Os recuerdo que ya lo vimos en un vídeo. Estos se ponen en agua y lo que hacen es convertir el agua en Slime o en Jelly Buff. ¿Veis? Ponía dos cucharadas en agua y era lo que pasaba. Entonces, ahora vamos a llenar nuestros huevos. Uno con Slime, con polvos de Slime y otro con polvos de Jelly Buff. Y vamos a ver que cuando pongamos agua, ¿qué ocurre? ¿Qué huevo va a eclosionar o a explotar primero? Lo vamos a llenar muy bien. Una vez que llenamos, damos así de golpecitos para que se repartan los polvillos y nos dejen poner más. Bien. Y una vez llenos los dos, los vamos a poner como antes, en agua. Como estos polvillos no pesan nada, los huevos flotan. ¿Veis? Entonces no dejan que se siga llenando de agua. Con lo cual, lo que voy a hacer es darles peso por arriba, les voy a poner un huevo y les lleno de agua o hago que el agua llegue hasta el final. Bien. Han pasado dos días y nada. Ninguno de los dos ha eclosionado. Fijaros en el de Jelly Buff. Se ha ido saliendo un poco el Jelly Buff, pero tampoco ha pasado nada especial. Así que voy a explotarlos a ver qué pasa. Empezamos por el de Jelly Buff. Pues nada, ejerzo presión. Ya veréis. Una, dos y... ¡Vamos allá! ¡Pumba! ¡Hala! Está entero el Jelly Buff. Es decir, en polvo. Es como si fuera arena mágica. No se ha mojado nada. Solamente la parte de fuera, donde estaba el agujerito, ha conseguido mojarse. ¿Veis? Nada. Un desastre. Tenía que haber hecho muchos más agujeritos alrededor del huevo, igual que tenía que haberlo hecho con otras de las cosas que hemos hecho. Bien. Pero la idea era que todo era en las mismas condiciones. Y el Jelly Buff, vamos a ver qué pasa, perdón, con el Slime Buff. Lo mismo. Nada. Es como que se ha hecho un tapón, ha absorbido el agua al principio del huevo, donde estaba el agujerito, y ya está. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. El que hubiera dicho Slime o Jelly, nada, ha sido un empate. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme en comentarios qué otras cosas queréis que hagamos y pongamos dentro los huevos. Y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por estar ahí. ¡Gracias!